¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Estamos próximos a cerrar este 2016. Ha sido un año muy importante para la Comisión Federal de Electricidad. Se dice fácil, se platica rápido, pero en tan solo unos meses, a partir de aprobada la reforma energética, hemos superado juntos muchos retos en esta empresa. Hoy tenemos un nuevo régimen fiscal, hemos podido avanzar en la transparencia del mecanismo de los subsidios a las tarifas eléctricas que venían afectando las finanzas de nuestra empresa y que ahora son reconocidos en un mecanismo más transparente. Tenemos unas nuevas reglas del mercado y hemos avanzado en la separación de nuestras nuevas empresas. Tendremos, como ustedes saben, seis nuevas empresas de generación, una empresa de transmisión, una más de distribución, un suministrador básico, un suministrador calificado y por primera vez en la historia de nuestra empresa, dos nuevas empresas, una en México y otra en los Estados Unidos, que se dedicarán al comercio de los combustibles, de manera que podremos tener acceso a este insumo con costos mucho más competitivos. Toda esta historia, compañeras y compañeros, no habría sido posible sin el trabajo de generaciones de mujeres y hombres que nos anteceden en esta larga historia de 79 años de la CFE. Es un enorme orgullo y un privilegio ser parte de este gran equipo de trabajo. Yo estoy seguro que ustedes, tanto como yo, toman inspiración en su familia para acudir todos los días a su centro de trabajo y entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso quiero dejar testimonio hoy de mi reconocimiento y mi gratitud a sus familias. Yo reconozco que cada día que pasamos en la empresa, cada jornada, cada hora, es tiempo que restamos a las familias. En ocasiones incluso sacrificamos momentos especiales. Y por eso mi doble reconocimiento al acompañamiento y a la inspiración de todas sus familias, de todas nuestras familias. Viene un 2017 ciertamente retador. Nuestra empresa tendrá que entrar a un nuevo entorno de competencia. Eso exigirá de todos nosotros un enorme compromiso y gran responsabilidad. Quiero pedirles que porten con orgullo la camiseta de la CFE. Que suden la camiseta todos los días. Y yo tengo absoluta convicción de que nuestra empresa saldrá fortalecida de este proceso de transformación. ¿Qué significa la reforma energética para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros? Significa sencillamente llegar temprano al trabajo. Acudir puntual a las citas en cada uno de los centros de trabajo. Significa también trabajar en equipo. Pero significa, sobre todas las cosas, ser leales en todo momento a nuestra empresa, a nuestra querida CFE. Quiero aprovechar esta ocasión, al cierre de este año, para agradecer de manera muy especial la amistad de don Víctor Fuentes. Hace varios años nos conocimos y desde entonces hemos hablado con franqueza. Y hemos podido caminar juntos en este trayecto. Y es una actitud generosa que yo le reconozco y que mucho valor. Muchas gracias, don Víctor. Y quiero finalmente, compañeras y compañeros, desearles lo mejor para el año que está por terminar y para el año por venir. Deseo que el 2017 sea un año lleno de éxitos, de salud, de grandes realizaciones. Un abrazo afectuoso para todos ustedes, el mayor de mis reconocimientos, mi gratitud por haberme recibido con la generosidad con la que se recibe a un amigo. Les envío un abrazo muy afectuoso. Les deseo muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y un gran 2017. Muchas gracias por su atención y todos mis mejores deseos. Gracias, don Víctor. Muy amable. Compañeras y compañeros, buenos días. Les quiero decir, efectivamente, como dice Jaime, porque tengo la rara costumbre de que a todos en la comisión, les pido que nos hablemos de tú como debemos hablarnos todos los seres humanos. Lo único que hay que respetar está allá arriba. Bueno, les quiero decir que lo que hemos vivido históricamente en el corto, en el mediano y en el largo plazo es inédito. Cuando se nacionalizó la industria eléctrica con el licenciado López Mateos en los 70s, posteriormente con la continuidad en la línea de mando con Alfredo Díaz Ayú, que estuvo a la orden de tres presidentes de la República y que afortunadamente hubo continuidad en la línea de mando y permitió eso llegar hasta ser una empresa de clase mundial. Y en este corto tiempo, cinco años, después de que se fue Alfredo en el 2011, vino Antonio Vivanco, González Aguadé, Francisco Rojas, Enrique Ochoa y hoy Jaime. Bueno, cinco años, cinco directores. Es inédito en una empresa de servicio que ocurre eso. Y el sindicato se ha sabido adaptar a los criterios muy diferentes de cada uno de ellos. Esencialmente les recuerdo cuando el licenciado Felipe Calderón nos pidió, por favor, que le ayudáramos con el problema, el grave problema que tenía en el Valle de México, un problema que crecía enormemente, iba contra el presupuesto, contra el ERA. Costaba sostener a 44 mil trabajadores del Valle de México, ese año el presupuesto, más de casi 50 mil millones de pesos. El licenciado Calderón me pidió en la semana en que terminaron con esta organización, sin coludirme con él para nada, que por favor me pedía el apoyo porque iba a haber algunos cambios radicales. Que le diera el apoyo y en forma muy tenue me platicó todo lo que pensaba hacer en ese momento. Eso fue un jueves y el sábado fue cuando amanecieron ya las instalaciones del ESME y de Compañía de Luz tomadas por la Procuraduría. El gran ejemplo que tomo de ese evento es que los trabajadores de comisión que tomamos el Valle de México para dar el servicio a la sociedad lo atendían 44 mil trabajadores en forma totalmente, con todo respeto para ellos, un poco vergonzante. La prioridad para que da el servicio indiscutiblemente es el cliente. Nosotros lo estamos atendiendo en este momento con 18 mil trabajadores y con una cierta eficiencia que da gusto ver de repente cómo ha cambiado esto notablemente. Esos somos. Cuando el propio licenciado Calderón me pidió que cambiáramos el esquema de jubilaciones porque ya el pasivo laboral era insoportable y entramos al sistema de si jubila, cambiamos y el sindicato volvió a ser congruente. Derivado, no fue en forma irresponsable, derivado de análisis con espacios actuariales, detectamos que si no cambiábamos, sí el destino nos iba a alcanzar. Ahí nos dijo en un evento inédito en Los Pinos como testigo propio Calderón que a partir de esa fecha las finanzas de comisión cambiarían. Y no fue cierto. Es muy difícil saber adivinar lo que ocurre, sobre todo en el dinero, en las finanzas. Es tan cambiante todo eso porque dependemos del tipo de cambio, que es lo que acaba con todo. Y ahora viene la reforma energética. La reforma energética en la cual nos hemos ido adaptando. Hemos especulado, hemos hablado. Fue la revisión de contrato más desgastante de la historia del sindicato, en la cual se vencieron los tiempos y no llegábamos a un acuerdo. Mi principal preocupación era ante la posible mutilación del contrato, era el desempleo. Cuando una empresa tiene problemas económicos, el primer paso que da es correr trabajadores. Eso es indiscutible e histórico. La preocupación mía fue defender el trabajo. El año 2015, en nuestro consejo, ahí les pedimos que usted nombrara un trabajador de la base, que lo eligieran libremente, que tuviera voz y voto en ese evento, en los cuales pedimos que nos permitieran, por favor, revisar el contrato colectivo en cuanto a lo económico. Ahí se nos aprobó por mayoría. Y esta vez que llegamos a la revisión del contrato, tuvimos que revisar con mucho cuidado. Finalmente, en el acuerdo que se llegó, fue también producto no de la irresponsabilidad, de análisis exhaustivos, en que sí concluimos que quitando un poco o mucho la exageración que se pretendía para mutilar el contrato, llegáramos a un acuerdo. Ese acuerdo consiste en que por cada peso que ahorremos nosotros, el gobierno nos daba un peso. Eso hace que subsista, subsista un poco más el pasivo laboral. Si en ese momento no se toma esa decisión, ahorita no hubiera recursos para poder pagar a los jubilados. No fue una decisión irresponsable, como muchos lo hacen notar, como que mutilamos el contrato irresponsablemente del Comité Ejecutivo Nacional. Ni yo, ni mi comité, porque todo lo consensé. Nada hice unilateralmente, todo lo hice consensando y analizando profundamente cuál era la perspectiva al corto, mediano y largo plazo. Y esa fue la conclusión. No fue una irresponsabilidad, se los aseguro. Sin embargo, se lo reitero, como se lo he dicho siempre, por mi propia edad, por mis años de servicio, no me siento cansado. Me siento cada día mejor, física y anímicamente. Tengo la capacidad y la serenidad para poder llevar a cabo este gran evento de lo que nos espera. Es un año que entra. Yo no creo que sea difícil, va a ser muy difícil adaptarse a lo que viene. El problema básicamente en el cambio de director es que, Jaime, gracias a la política de México, le queden posiblemente dos años de actividad en Comisión Federal de Electricidad. Por eso aquí te quiero pedir públicamente, Jaime, que manejemos, como la impresión que tengo de ti y quiero no equivocarme, que manejemos el resto de tu elegibilidad con honestidad y transparencia. Que no se me oculta absolutamente nada para que yo pueda sacar adelante el empleo de mis trabajadores. Que es lo que yo quiero que se garantice a través del tiempo. Por otro lado, a ustedes, les quiero pedir que redoblamos el esfuerzo. Es importante, es muy importante que piensen un poco en todo lo que les dijo Jaime de sus familias. No hay peor cosa que les pueda ocurrir que quedarse sin empleo. Un empleo tan seguro como el que tenemos. Tenemos que erradicar vicios de corrupción. La corrupción no se mide, no solo roba el que roba mucho, el que se roba el tiempo, el que no trabaja, el que no más se la pasa criticando diario y cotidianamente lo que ocurre en su entorno. Es un cambio inédito para todos nosotros, pero es fácil. Tenemos una infraestructura que a través del tiempo se dio desde el convenio de productividad en el cual se erradicó que el más antiguo era el que tenía más derecho a cambio del más productivo. Sin embargo, lo pervertimos un poco o mucho entre unos y otros. Les pido que lo retomemos. Tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura, tenemos universidades donde prepararnos para el cambio, que acepten los cambios que se den con la preparación adecuada y que les quede perfectamente claro que yo, hasta donde pueda, no permitiré que un solo trabajador se vaya a la calle. Esa es la certeza que les quiero dar frente al director de la Comisión Federal, mi amigo Jaime. Y finalmente les deseo una feliz Navidad y un gran próspero año. Pero vamos de la mano, hagamos una fuerza monolítica indestructible para que nadie pueda con nosotros. Muchas gracias.